¿Conocés Techo? Desde el año 2017 con el colegio estamos trabajando en un proyecto de construcción de viviendas de emergencia junto al ONG Techo un ONG que trabaja para eliminar el déficit habitacional en Latinoamérica está presente en más de 18 países por eso nos sumamos para hacer nuestro aporte Hola, yo soy Magdalena en ese año 2019 y es en el año participé del proyecto Techo Para mí Techo en lo personal fue una experiencia muy positiva en cuanto paso por el colegio y de alguna manera también siento que marcó el presente como estudiante de la carrera de trabajo social Como representante del Community Service y señor de este año es un placer poder formar parte de este proyecto Tomamos esto como una oportunidad muy linda que nos ofrece el colegio y creemos que está estrechamente ligado con los valores que buscamos representar junto a la institución Nuestros alumnos del sexto desde que empiezan su último año en el colegio saben que tienen esta propuesta ambiciosa, desafiante, pero muy motivante son ellos los que proponen las estrategias para recaudar los fondos para la construcción de las viviendas ellos saben muy bien que cada vivienda la construyen 10 personas por eso los grupos construyen 2 y hasta 3 viviendas es un desafío muy grande Como grupo hemos estado tomando iniciativas para la recaudación de fondos entre ellas la venta de tortas y café a la salida del colegio como también participamos en la colecta anual en las calles de nuestra ciudad Creo que el acercarnos a evitar esta nueva realidad a evitar una incomodidad que no es la comodidad de nuestra casa nos lleva un poco a cuestionarnos acerca de nuestro espacio en la sociedad creo que también es una gran posibilidad de acercarnos a trabajar en equipo a favor de una causa que es más que justa El legado y la experiencia que nos han dejado los años anteriores nos entusiasma muchísimo y nos sirve de alguna manera como motivación ¿Querés colaborar con el proyecto? Podés acercarte al colegio ponerte en contacto con nosotros o seguirnos en las redes sociales para más información Nosotros sabemos que es imposible sin la ayuda de todos Muchas gracias por colaborar